La verdad es que, en fin, el Grupo se va a oponer también a esta iniciativa, pero sobre todo porque yo creo que es de una completa incoherencia, no digo ya con las posiciones del propio Grupo Socialista, ahora comentaré eso, sino con cualquier política energética. Y aquí estamos hablando sobre todo de cuestiones de política energética. La verdad es que a mí me parece que es una proposición no de ley que no está hablando del uso del carbón, sino del uso de los votos de las cuencas mineras. Y a mí eso me parece respetable, pero no tanto que se disfrace bajo otro tipo de pretextos. De hecho, hace nada que un portavoz de su grupo ha anunciado que apoyan la prohibición de la exploración de gas, que es una de las alternativas, como es bien sabido, más razonables al carbón, precisamente por las diferencias en la emisión de CO2, que, concretamente, en el caso de las centrales eléctricas térmicas, que aquí se mencionan, una central térmica con carbón produce el triple de emisiones de CO2 que una de gas natural. Esto es un hecho que lo puede encontrar uno en cualquier sitio, no cuesta nada. Y, entonces, que se pretenda no solamente que se mantengan los compromisos ya existentes de consumo de carbón nacional, que también tiene su trampa esto, pero no, luego entramos en eso, sino que, además, se pide que haya más uso de carbón, significa, bueno, pues el que uno se despreocupa absolutamente de la lucha contra el cambio climático, desde luego de la lucha contra las emisiones de CO2. En otros países hemos tenido también algunas experiencias interesantes. En Alemania, en concreto, pues cuando se autorizó el cierre de las centrales nucleares, uno de los efectos que hubo casi inmediatos fue un aumento de las emisiones de CO2, porque, claro, tuvieron que poner a trabajar las centrales térmicas de carbón. Alemania tiene mucho carbón para sustituir la energía de origen nuclear. En Estados Unidos, en cambio, han conseguido reducir las emisiones de CO2, lo cual es un gran alivio para el resto del mundo, porque es uno de los países con más tasa de emisiones, precisamente porque han aumentado mucho el uso del gas natural sustituyendo al carbón. Bueno, entonces, desde el punto de vista de una política energética con un fundamento y un propósito medioambiental, la verdad, esta proporción de ley no tiene ni pies ni cabeza, salvo que lo que se esté diciendo es que lo único que importa es que en cada sitio vamos a apoyar aquello más popular. Así que, en las cuencas mineras apoyamos que las minas sigan todas abiertas y que el Estado garantice la compra del carbón por parte de las empresas eléctricas, que luego, por cierto, como ha pasado muchas veces, ni siquiera se usa. En todo esto hay un enorme oscurantismo, no solamente porque se trate de carbón, sino porque es bien conocido que durante todos los años que ha habido, para que haya habido una transición de la minería y del carbón a otro tipo de economía distinta, que no esté basada en un carbón que, por desgracia, no es de buena calidad y, por eso mismo, las compañías eléctricas no lo quieren, aunque lo tengan que pagar por determinados compromisos legales de origen político, como digo, bueno, pues tampoco se ha hecho lo que había que hacer. Consecuencia, pues que ahora, lógicamente, los trabajadores de esas empresas mineras están muy preocupados. Pero, claro, el asunto está que uno no puede despreocuparse ni de que existan sectores subvencionados por su influencia política, mientras otros se dejan caer, que es lo que ha ocurrido en España con muchísimos sectores industriales. Han caído porque no tienen influencia política o, como la INVAS de Masí, han sido sacrificados porque no tienen influencia política, política que comenzó, por cierto, el Gobierno anterior de José Luis Rodríguez Zapatero, y, sin embargo, otros son intocables, pues por debido, como decía, a intereses básicamente electorales. Y, a la vez, se está defendiendo, pues que en el Mediterráneo no se busque gas y que en otros sitios se haga no sé qué. Mire, es que por eso mismo nosotros, pues por una mera cuestión de coherencia, de congruencia, no podemos apoyar una PNL que lo que está haciendo es pedir que haya más emisiones de CO2 y que haya una economía más basada en la subvención y en un mercado intervenido y, por lo tanto, mantener el oligopollo eléctrico. Porque, como todo el mundo sabe, la razón de base de la que no consigamos liberarnos del sistema oligopólico de generación de electricidad es porque, al final, hay una serie de favores políticos que se compensan a nosotros. Las eléctricas aceptan comprar un carbón que muchas veces luego ni siquiera consumen y eso se transmite a la factura de la luz de los usuarios, que son los que acaban pagando las subvenciones al carbón. Y, entre tanto, pasan los años y no se hace nada para cambiar eso cuando ha habido tiempo y ha habido coyunturas económicas mejores que la actual. En fin, ya les digo, realmente yo es que no comprendo en serio cómo se puede plantear esto tras haber votado después, antes, que se va a apoyar una proposición para prohibir la exploración de gas. En otros sitios apoyan cosas completamente diferentes y, todo esto, el resultado es que, desde luego, cualquier aparición o apariencia de política energética desaparece por completo. Esto es que cada uno busca la bolsa de votos que le interesa y la apoya con los argumentos que le vienen bien. Pero no tiene nada que ver con los intereses del país, ni con los del planeta, ni con los de la energía. En fin, antes hablaba mucho de buen rollito, pero yo creo que el buen rollito tiene que estar fundamentado en buenas propuestas y esta, lamentablemente, no lo es. Gracias. 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 Gracias.